Hoy quisimos cambiar un poco lo que hemos vivido últimamente en los distritales, pudimos lograr hacer un tipo de trabajo importante, delegando funciones, para poder hacer este distrital un nuevo comenzar y algo que nos pide a todos a participar. Adicional a eso, es muy importante que ustedes conozcan quién es el director, el comisario director. Hoy nos acompaña David, él va a ser el comisario director de la competencia y también es importante que conozcamos y reconozcamos la presencia y el apoyo de la Liga de Siquismo de Bogotá. Para los que no saben, la Liga de Siquismo de Bogotá hace poco tuvimos una asamblea y fue nombrado el comité de los vivos y la señora Nibis Arrieta quedó como presidente de la Liga de Siquismo de Bogotá. Entonces, muchas gracias señora Nibis, gracias a esta nueva Liga, los sitios de Bogotá pueden tener otra vez autonomía y pueden manejar las cosas de la mejor manera. Bueno, entonces para recordarles, es importante el tema de las inscripciones. Seguimos teniendo problemas con las inscripciones, con el pasado, con el listado de inscritos. Él dice que hace parte de ese trabajo. Henry, ¿qué podemos recordar con las inscripciones para que no ocurran las inscripciones? A las inscripciones se les está enviando el listado de todos los corredores y inclusive de todos los clubes para uno o dos corredores, para que algunos clubes tienen que cambiar de club. De paso les digo a los de la banca para que les digan a todos, según el reglamento de la federación es prohibido cambiar de club entre el año. Los cambios de clubes se pide al país, salvo en noviembre y se hace el cambio en enero, según el reglamento de la federación. Eso no se aplica en ambitituros, se va a aplicar porque se vuelve un sacocho que se inscriben por acá, al otro mes por acá, al otro por acá. Entonces, de alguna manera para que les vayan diciendo a los afiliados que tienen que pensarlo bien, si están contentos o no están contentos y que tomen la decisión con quién. Eso por un lado. Por otro lado, se les pasa un listado con los números, con los datos y la categoría en la que tenemos en el sistema. Entonces, desde ese momento ustedes nos deben decir, este muchacho corredor puede pasar por alguna razón por un error involuntario o en el sistema un comando esté mal y entonces aparece mal. Entonces, desde dos, tres días antes que nos dicen, el cachorrito aparece mal, es el experto y aparece el novato. Está en preinfantil y es infantil. Y cuando pasen el listado, en lo posible, yo les decía, lo posible, pásenlo en Excel. Ellos están los datos ahí, inclusive está la planilla de descripción. Usted le da solamente el número del corredor y ahí le saca todos los datos. No tienen que hacer nada más, solo los números de los corredores. El 16, sale ahí. Todos los datos no tienen que darle nada más. Pasan el listadito impreso, como ya algunos clubes lo hacen, y ahí es muy difícil equivocarnos. ¿Qué pasa? Que inscriben que el pelado es novato y es experto. Entonces, nos toca hasta mirar. Lo tenemos de novato cuando miramos que aparecen expertos en el listado. Entonces, confrontando el listado de todos se demora uno mucho. Entonces, les agradecemos que nos ayuden a depurar esos errores. Y las vamos a hacer más ágiles. Si depuramos esos errores, podemos publicar mangas el sábado. Como ustedes se dieron cuenta, ayer se logró hacer la publicación de los inscritos. Y eso es un avance enorme en nuestra organización. Esperábamos y queríamos también publicar las mangas, pero como lo que me dijo, no lo logramos ayer. Pero con la ayuda de todos, un tiempo, un orden, lo vamos a lograr. Todos queremos que esto salga de la mejor manera. Sobre todo, en los tiempos, y así antes de 5 minutos ya habíamos pensado, el impacto de los deportistas élite, ya a las 10 en punto de caer la primera manga.